Importante reconocimiento a formados en programación O.W.L. Carrousel En el marco del Programa Federal de Formación Argentina Programa 4.0, el gobierno de Tucumán junto a Nación hizo entrega de tarjetas de débito precargadas con 150.000 dólares para que jóvenes tucumanos que aprobaron una capacitación en programación puedan adquirir computadoras para trabajar a partir de los conocimientos impartidos. En casa de gobierno, el vicepresidente de la legislatura, Regino Amado, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, junto al secretario de Economía del Conocimiento de la Nación Ariel Sujarchuk hizo entrega de tarjetas de débito precargadas con 150.000 dólares del Programa de Formación Argentina Programa 4.0 que capacitó a 370 jóvenes tucumanos para potenciar el desarrollo de la economía del conocimiento en nuestra provincia. Este beneficio fue concedido a los que aprobaron el curso del programa y con él los alumnos podrán comprar computadoras para insertarse en el mundo laboral. Del acto participó la diputada nacional Rosana Chala, el secretario para la Internacionalización de la Economía del Conocimiento de Nación Andrés Brandani, la jefa de gabinetes en la Secretaría de Economía del Conocimiento Analiz Hernández, la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez, y los ministros, Álvaro Simón Padrós, Desarrollo Productivo Juan Pablo Lichtenmajer, Educación, Lorena Málaga, Desarrollo Social, Luis Medina Ruiz, Salud, Legisladores y Beneficiarios Amado manifestó, muy contentos de recibir a 370 jóvenes que cursaron el programa Argentina Programa con la Compañía de Funcionarios Nacionales y Provinciales Representando al Gobernador, en este día tan feliz porque le estamos dando la caña de pescar a muchos jóvenes que pudieron formarse y declaró que a esto se suma una ayuda nacional de 37 millones de dólares jóvenes que tendrán la posibilidad de insertarse en la industria del software y el diseño trabajando y formándose desde sus hogares Es la tercera entrega que se hace en la provincia que en total ya alcanzó a 900 beneficiarios Trabajamos junto al clúster tecnológico Tucumán Hace poco se aprobó una ley Simón Padrós declaró, los beneficiarios que lograron superar todas las instancias del programa de formación recibirán tarjetas de débito con una precarga de fondos para que puedan acceder a una computadora Hoy se entregan 370 tarjetas a 370 jóvenes tucumanos Además comentó, estas habilidades adquiridas a través de Argentina programa más la suma de una computadora que es una herramienta de trabajo que seguramente permitirá a muchos beneficiarios insertarse en el mundo laboral local Nacional e internacional y destacó que Tucumán tiene un enorme potencial en materia tecnológica y científica Hace más de 100 años un grupo de visionarios en Tucumán crearon la Estación Experimental Obispo Colombres Demostrando ya un claro ejemplo de la importancia de la investigación y desarrollo de nuestra matriz productiva En ese sentido dijo, hoy los tiempos cambiaron, la pandemia aceleró el avance tecnológico y nos abrió nuevas puertas en nuevas matrices productivas como es la economía del conocimiento Representando hoy uno de los sectores más dinámicos de nuestra provincia en cuanto a creación de empleos Agregado de valor, generación de divisas e incremento de productividad Gracias por ver el video